Hoy os presentamos esta preciosa Rodat King Classic 2017, personalizada, a la que hemos instalado una serie de accesorios según las especificaciones de su propietario. Hola a todos, soy Miki de Cantabre Harley-Davidson, como todas las semanas os damos la bienvenida a nuestro canal. Bueno, como siempre, antes de entrar en materia, agradecer al propietario de esta Rodat King, cliente del concesionario, el permitirnos hacer el vídeo sobre su moto y sin más, vamos a ello. Bueno, vamos a entrar en lo que es tema de escape, filtro, centralita y demás. Lo primero que comentaros, le hemos colocado un set de silenciosos, un kit de escapes de la marca austriaca Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Es un sistema de escape homologado con ajuste electrónico de sonido variable. Sabéis que estos escapes tienen la opción de regular el sonido en tres posiciones, abierto totalmente, totalmente cerrado y luego una posición intermedia. El kit de escapes, como digo, es totalmente homologado, pasa a inspección de TV sin ningún problema y luego en el kit te viene incluido lo que es, como podéis ver, aquí viene remachada la chapa con la marca de Jekyll and Hyde y con la homologación. Aparte de eso, se entrega junto con el kit lo que sería un certificado de homologación en caso que en alguna instancia o organismo os lo solicitaran y luego, además, como podéis ver, el kit trae lo que es la centralita para la regulación de las palomillas, de apertura y cierre de los escapes. Te trae lo que es la abrazadera o el soporte de la bomba de embrague, en este caso, con el interruptor donde podemos abrir y cerrar los escapes y, por supuesto, te viene con manual de instrucciones. Siguiendo un poco con lo que es tema de escapes, en esta Road King 2017 hemos instituido lo que es el sistema original de colectores por un sistema de la marca Van St. Heinz, el modelo Dresser Dual. Esto lo que hace es que, bueno, aparte de mejorar la estética, puesto que tenemos dos tubos totalmente independientes, al no llevar catalizador en la parte central, como lleva el colector original de Harley, mejoramos, aumentamos el flujo de los gases, con lo cual aumenta el par motor de la moto, también obtenemos un aumento en sonido y una cosa muy importante es que hacemos que el sistema de colectores desprenda menos calor, puesto que el catalizador no retiene los gases. Os vamos a mostrar ahora cómo funcionan los escapes regulables de Jekyll and Hyde y el sonido que tienen. Bueno, en condiciones normales, la moto, cuando arranca, el sistema de escape siempre, por defecto, va a arrancar en la posición de cerrado y, una vez que hemos arrancado y tenemos la moto, por ejemplo, al relentín, si os dais cuenta, aquí, como hemos comentado anteriormente, en la piña de la izquierda, donde la maneta del embrague, tenemos el botón y el interruptor de los escapes, con el motor en marcha en la posición de cerrado, al relentín, si damos al botón una vez, lo que haríamos es abrir los escapes por completo y, si le volvemos a dar otra vez, sencillamente los cerramos. Hay una tercera posición, que es la posición intermedia, en la cual obtenemos un sonido, vamos a decir, intermedio, en la cual el escape desahoga lo suficiente, pero tampoco vamos a escape completamente abierto. Lo que pasa es que esta postura no os la vamos a poder mostrar en el vídeo, puesto que solamente podemos acceder a ella cuando estamos en movimiento, circulando en carretera. Os vamos a mostrar ahora cómo suena. En tema de admisión, puesto que hemos reducido la compresión que genera el sistema de escapes con los escapes regulables, llevamos un kit y filtro de aire, fase 1, un stage 1, que se dice en inglés. En este caso, el cliente ha optado por un modelo de Screaming Eagle, el que se llama Ventilator, en acabado cromado. Lleva, además, un recambio de filtro de aire relavable, con lo cual el filtro solamente hay que lavarlo y engrasarlo, y requiere su situación cada 40 o 50 mil kilómetros. Y luego, por supuesto, estos kits de Harley, que vienen con una funda, que es una funda, digamos, transpirable, pero a la vez impermeable. Cuando llueve mucho, lo recomendable o lo ideal es colocar esta funda. Por redondear un poquito lo que es el capítulo de escapes, colectores y filtro de aire, evidentemente, todo esto debe de ir acompañado con un mapa específico, para poder ajustar las nuevas condiciones a las que estamos sometiendo al motor. Al colocar un set de colectores, un set de escapes más abierto, disminuimos lo que es la compresión, que genera la línea de escape en el motor, con lo cual modificamos las condiciones, vamos a decir, atmosféricas, en las cuales se produce la convulsión de la mezcla, y luego al poner un kit y filtro de aire alto rendimiento, en este caso el Ventilator, que hemos comentado anteriormente, estamos aumentando las proporciones de aire y gasolina. Y eso también hay que decírselo a la inyección de la moto para que lo sepa. Esto en Cantabre de Harley-Davidson, como ya llevamos muchos años haciendo, empleamos una licencia de software de Tecno Research, una marca americana, que desarrolla software específico para modificaciones de motor de Harley-Davidson y otras marcas, y en este caso cargamos lo que se llama una calibración de fase 1, un Stage 1, para filtro y escapes. La ventaja de este concepto, esta marca, es que el cliente lo que hace es que adquiere una licencia de software, pagas una vez esa licencia, y a partir de ahí, esa licencia, la primera vez que se usa con una moto, se asocia a ese número de chasis, y puedes ya, a partir de ahí, remapear la moto todas las veces que quieras, sin costo adicional, más que la mano de obra que se emplee para hacerlo. Y un remapeo, aproximadamente, se suele tardar en hacer una media hora. Bueno, antes de seguir con el repaso de los accesorios, deciros que en la sección de comentarios, os dejaremos un enlace directo a la ficha de customización, que podéis ver en nuestra página web, donde os mostramos el listado completo de modificaciones, que hemos realizado en esta roba aquí, así como fotos específicas de cada uno de los accesorios. Y bueno, como siempre, si os está gustando el vídeo, os agradeceríamos que le deis un like, un me gusta, y lo compartáis con vuestros amigos. Vamos a seguir. La parte del frontal, por supuesto, salta a la vista, tema de manillar, cliente le ha colocado un manillar, un cuelgamonos, un 16 pulgadas, evidentemente en acabado cromado, un poquito más gordo que el de serie, en origen los manillares de la Roa King vienen en una pulgada, en este caso lleva un manillar de pulgada y cuarto, le da un aspecto bastante más corrupulento, instalación eléctrica, evidentemente, por la parte interior, para que quede todo mucho más limpio, y luego, al cambiarle manillar, evidentemente es necesario sustituir latiguillos, en este caso, se ha optado por un set de latiguillos de freno delantero y latiguillo de la bomba de embrague, ambos en trenzado, cromado, con funda de teflón. Esto, aparte de un tema estético, también nos mejora las prestaciones, hace que, sobre todo en lo que se refiere al freno, no tengamos riesgo de que el latiguillo se dilate, aunque estemos en condiciones con mucho calor. Y nada, los últimos tres accesorios, pequeñas modificaciones, como podéis ver en el manillar, unos puños de Skull, que son originales del catálogo de Harley Davidson, en acabado cromado, en la parte de la horquilla, en el final, le hemos colocado unos tapones cromados, que dan un aspecto más limpio y nos tapan la tuerca que viene de serie del eje delantero, y luego, también, aquí, en la parte intermedia, tenemos lo que son unas tapas para las plataformas del pasajero, el modelo específico que venden para la Roaking Classic, que lleva lo que es el concho este, con el anagrama de la Roaking Classic y un trocito de cuero en la parte trasera. Por último, comentaros que, en este caso, esta Roaking Classic 2017, todas las modificaciones que suponen reforma de cara a industria están homologadas. En este caso, sería lo que es el manillar, porque incurre en una variación de altura y anchura, y luego, también, el latiguillo de freno delantero, porque supone una reforma en el sistema de frenado. Para esto, se emite informe de laboratorio, y luego, con ingeniero, se emite lo que se llama proyecto de ingeniero, y en ITV se reflejan estas reformas, o se anotan en la ficha técnica. Y luego, por supuesto, el sistema de escapes regulables, al tener marcaje de homologación europea, pasa a inspección sin ningún problema. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo con nosotros. Por supuesto, os pedimos que nos dejéis vuestras opiniones en la sección de comentarios. Y, bueno, como siempre, os pedimos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Podéis, además, activar la campanita de notificaciones. De esta forma, recibís aviso de nuevo contenido, que colgamos de forma regular todos los lunes, al mediodía, aproximadamente. Y, bueno, aparte de nuestro canal de YouTube, también nos podéis seguir y visitar en redes sociales, y en nuestra página web, www.cantablejarleaberson.com. Pues lo he dicho, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.